Música Pues al paso que va a esto, yo creo que aquí está un proteccionismo a favor de alguien porque por tiempo, yo creo que lo que se llevó la pasada, más los tres años que estamos por concluir e incluso si llevo la comisión de recorrer posible delicto ya está prescribiendo entonces de alguna forma esto huele a impunidad como ya muchas veces lo hemos estado denunciando de que el monumento a la corrupción va a quedar impune Jesús, el mercado Jesús R. Márquez, este de alguna forma fue denunciado también en su momento la arbitrariedad con la que actuó la ex directora de mercados Gabriela donde un mercado que era tradición por ser parte de una parte, lo que era el centro de la ciudad o el polo de desarrollo inicial de la ciudad, se fue muriendo poco a poco y llegó, en lugar de hacer una promoción para levantar ese mercado llegaron y descubrieron todo el interior y lo dejaron en una obra negra aumentar el privacy y hacer una cosa